Si quieres vender, anticipa a tu cliente. Una vez vender, era más simple y más fácil. Era suficiente invertir en publicidad, televisión, radio, volantes, según la dimensión de tu empresa o de tu negocio, y por cuestión de números, lograbas vender. Al contrario, hoy vender es más complicado. La gente ya no compra fácilmente. Y aunque si le haces llegar descuentos o promociones, muchas veces no le hacen ni caso. ¿Por qué? Porque lo hacen todos. Y si lo hacen todos, debes inmediatamente cambiar la estrategia. Es más, hoy el consumidor es muy exigente. Y antes de comprar, se informa bien de quién está comprando. Pregunta a sus conocidos quién eres. Y sobre todo, busca información en internet. ¿Qué cosas está diciendo de tu producto? ¿Qué cosas está diciendo de tu empresa o de tu tienda? Y es en este punto que puedes anticipar a tu potencial cliente. Lo que quiero decir es que conociendo este comportamiento, en vez de esperar sentado en tu tienda o en tu oficina, que sea el cliente por su cuenta hacerse una idea de quién eres y cómo es tu producto, seas tú mismo a guiar su percepción, creando las mejores condiciones, en modo que cuando tu cliente busque información sobre ti, encuentre la información más adecuada, más adapta para que te perciba como la mejor elección. Me refiero a dar un óptimo servicio a tus clientes, con la perspectiva que si alguien les pidiera información sobre tu negocio o sobre tu empresa, la respuesta sea súper positiva. Me refiero a un buen sitio web o a un blog, donde puedas responder y aclarar dudas y problemas a tus clientes, en modo que si alguien te buscara en Google, puedan encontrar tus respuestas. Me refiero a una página de Facebook llena de contenidos de valor, en modo que cuando tu potencial cliente encuentre tu página, diga, ¡Wow! Esta sí que es una página súper interesante. Mejor dicho, puedes anticipar la búsqueda de tu potencial cliente y guiar su percepción hacia una percepción más adecuada, más correcta de tu producto o de tu empresa. En resumen, en el mercado actual, un potencial cliente antes de comprar se informa siempre de quién eres. Y si crearás las mejores condiciones, la posibilidad que elija tu producto o tu empresa será altísima. La pregunta que te quiero dejar hoy es, ¿Cómo estás anticipando tu cliente?